Me voy a mirar este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Hola que tal, bienvenidos, aquí inicia Furia Roja Televisión El programa 100% de la América para Hinchas de Verdad Como cada semana, miércoles 8.30 de la noche Claro Televisión, Canal 9.31 Hoy estamos con Mayra Alejandra Meneses Nelson Sánchez y con ustedes JJ El Tigre Morales Con 30 minutos de noticias, Mayra De información deportiva Porque llegó la semana del clásico Estamos vibrando el clásico Queremos ponerle picante a ese clásico vallocaucano Hoy tenemos un invitado muy especial Le va a acompañar todo el programa Que es el Guigo Mafla Jugó en el verde, jugó con América Campeón con América Referente del fútbol vallocaucano Y es una autoridad para hablar de nuestro clásico De la región, de la comarca del Valle del Cauca Mayra, bienvenida, ¿qué tal, cómo estás? Hola Tigre, buenas noches Y buenas noches a todos los televidentes De Furia Roja TV Muchas gracias a William A William Calero por la invitación Hoy estamos desde Parmesana Pizzería En el barrio El Poblado En el sur oriente de Cali Así los ubican en las diferentes redes sociales Parmesana Poblado Vengan acá, abierto toda la semana Y ya vamos a hablar en el programa A lo largo del programa Las delicias que pueden encontrar aquí De domingo a domingo En Parmesana del barrio El Poblado Semana de clásico Y empezamos con noticias La primera noticia Debuta Javier Fernández El cantante del gol Que salió de Caracol A comienzo del año Ahora está en el canal privado de Wynn Que tiene los derechos de la televisión Del fútbol, del FPC Y debuta el domingo 7.30 a la noche Con América Deportivo Cali Es el clásico Y es el partido para debutar Y además emocionada De tener a ese personaje Del fútbol En general Porque realmente El tenerlo a él En la liga profesional colombiana Es demasiado bueno Y más que todo Debutando pues el clásico Vallecaucano Y hablamos de él Porque ese es un talento Vallecaucano Es de Florida Estuvo con nosotros Como invitado especial Hace un mes Acá en Furia Roja Televisión Éxitos para el cantante Javier Fernández Más datos Más información Previo a este partido América Deportivo Cali Sé que para la hinchada De la América Mayra Televidentes Es tendencia El tema de Cristian Martín En Borja Te lo han preguntado bastante Bastante me lo han preguntado Sobre Cristian Borja Pues realmente Aún tengo entendido De que él todavía no viene Bueno Ahora no Él tiene el contrato Un año Se vence el contrato Con Liga de Quito En Ecuador en junio Y conocemos Tenemos entendido Que Liga de Quito No va a hacer uso De la opción de compra Del colombiano Está en Ecuador Es la tercera opción Hay un jugador titular Un suplente Y él viene siendo El tercero en la fila No le están saliendo bien Las cosas a Martín De Borja En Liga de Quito Todo indica que Liga No haría uso de la opción Y para el segundo semestre Vamos a tener a Martín De Borja Nuevamente con la roja De la América Ahora yo te pregunto Tigre Él tiene pronto Contrato Hasta Contrato con América ¿Hasta cuánto tiene? Él tiene contrato con América Hasta el 2020 Hasta diciembre del otro año Ah Entonces Ahí estaban las dudas De los varios hinchas Que han preguntado por Borja Por ahora les puedo decir Que el delantero chocuano Muy seguramente Sale en junio Del Ecuador Y regresa acá a la América Señores El invitado Aquí está La primera parte Con Edison El Guigo Mofla Volante Vallecaucano Jugó en el rojo Campeón con América Guigo bienvenido A Furia Roja TV Y la primera pregunta Una curiosidad Usted siempre jugó A nivel profesional Con la camiseta Número 22 ¿Por qué ese número? Guigo Bienvenido Estamos en Furia Roja Bueno yo tengo Una anécdota muy bonita Cuando llegué al Deportivo Cali La gambeta estaba A nivel de selección De mayores ya Él tenía el número 16 Él viajó a la selección Colombia Y yo Ya estaba en el equipo profesional Y me citaron a un partido Y me dieron la número 16 Pero yo sin saber Que era la gambeta Yo me puse el número 16 Cuando él llegó De la selección Colombia Capo en la selección Un ídolo allá Y tenía que respetar eso Y tenía que respetar eso Entonces leí el número 16 Y le dije Para nada Esto es suyo Entonces no había más número Entonces yo dije ¿Qué número hay para Para que me toque a mí? El arquero tenía el 12 Y el 1 Y estaba la 22 Entonces yo cogí la 22 Y ahí empecé con Con el número 22 Y la gente ya pues Me tiene referenciado Con ese número ¿Pero hubo regaño del caballo En ese momento Que era la gambeta Para el peladito Para Guigo Que era el pelado en ese momento? No, en ningún momento No hubo ningún tipo de regaño De mi parte Respeto hacia él Mundialista Y todo Venía del mundial Entonces Me hubo dicho Ni mirar esa camiseta Pero no Y hoy en día Tenemos una buena relación Una buena amistad Yo lo quiero mucho Yo creo que él también Y cuando nos vemos Nos abrazamos Nos acordamos de cosas Dentro del terreno de juego ¿Eso hace parte De los códigos del fútbol Que el hincha desconoce? Sí, claro que sí Usted sabe que cuando Uno también Quema etapas dentro del fútbol Hoy en día Se ganó un respeto Y los muchachos Lo respetan a uno también En ese entonces Yo apenas estaba empezando Y ya tenía recorrido Muchos partidos encima Goleador, figura Entonces había que respetarlo ¿Con la calidad del Guigo Mafla Nunca usó la 10? No sé No se me dio por usar la 10 O ya retirado De que a veces me pasan la 10 Tome Guigo la responsabilidad Yo la tomo con mucho gusto Claro, claro Oiga Guigo Hablando de clásicos ¿El mejor gol de Guigo Mafla En un clásico? En un clásico Recuerdo Uno jugando para El Deportivo Cali Íbamos 1-1 En ese entonces Jugaba allá Jugaba Jaron Lozano Lionel Álvarez Tapaba Eduardo Niño Íbamos perdiendo 1-0 Último minuto Cancha mojada Un centro del costado norte La pelota se le pasa a todos Yo la bajo con el pecho Y como me queda ahí de primera Le pego con la derecha Con la de subirme al bus Y la meto al ángulo ¿Con la derecha? ¿Se equivocó? No sé si me equivoqué Pero empecé a trabajar La pierna derecha Porque siempre buscaba El perfil izquierdo Que es el más hábil Pero empecé a trabajar La derecha Y por fortuna Me quedó esa pelota Y no lo dudé dos veces ¿Y un gol con América En clásicos? Con América Recuerdo uno Que ganamos 1-0 Un pase de Romero Por encima de la humanidad De Martín Zapata La tomo en primera intención De volea Y la meto al segundo palo Ahí en ese entonces Tapaba Vargas Que tapó en el Huila Y ahí Lo trajeron Al Deportivo Cali Rolando Vargas De Huila Cali Después de sus tampones Estudio en América Sí, toda la fortuna De destilar dos camisetas Y verdad que Un buen portero Yo tuve la fortuna De jugar Con él O en contra Perdón Santa Fe y Huila Y ahí fue figura Ese partido Lo saqué figura Y lo compré en Cali J7 Tours Vacaciones Májicas En Miami Y Orlando Reservas En Colombia 315 479 9076 J7 Tours En todas Las redes sociales Centro Neve Centro de Servicios Alquilamos para todo tipo de evento social o empresarial Por horas, días o meses Video Walls Video BIM Telones Totens o publicitarios Y tableros inteligentes Programamos e instalamos Más información al 489 8560 Visita www.centroned.com.co Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' no cuidar si pa' sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para hacer lo mejor Que rico el café Hey Tomemos todo junto Colombia Que el café nos da energía y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata a la lata Para todos los gustos Al alcance de todos los bolsillos En la calle 13 Número 23 C58 Sector La Luna Y en la calle 23 Número 1869 En Belalcázar Todo barato En Almacenes Baratillo Medellín Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata a la lata Hablando de América Hablando de fútbol De nuestro clásico Clásico Vallecaucano Mayra clásico número 285 285 Hay un clásico que los hinchas se recuerdan mucho Mayra hoy preparó bastante material de los clásicos Vallecaucanos El gol del Pipa de Ávila cuando tenía allá ya se había retirado y regresó Por allá en septiembre 2009 más o menos Hace 10 años Hace 10 años El gol realmente que a sus 45 años a la mayoría le sorprendió ese gol porque lo creían ya de que no tenía como la capacidad física para poder seguir jugando América con Humaña Cali con Cheché Gol del Pipa de Ávila Arco Norte y ganó América no cero Sí Entonces ahí fue donde él llegó y tapó bocas a la mayoría porque la mayoría decía que no, que no podía, que porque la edad Que un viejito, que cómo iba a regresar La edad no tiene nada que ver Nada que ver Nada, nada tiene que ver y él lo demostró Para jugar al fútbol no piden cédula Y él tenía toda la condición y bueno, ya a sus 45 años dejó un récord en Colombia a marcar un gol en un clásico Estamos en Parmesana Pizzería en el Barrio El Poblado Igualmente estamos con Neal Televisión Maxi Eventos Quique Estamos con Centro Net, Almacén Baratillo Medellín Ropa Barata, La Lata J7 Tours Ubíquenos en todas las redes sociales como J7 Tours Vacaciones Mágicas a Miami, Orlando Y aparte de eso, Trámite de Visas Igualmente estamos con Café Águila Roja, Calidad Certificada Y también nos encontramos con Super Heroes Patrocinador oficial de la América Mira, América llega al clásico no de buena manera No Hay un bache, tres fechas sin ganar Hay una situación en la cual el rival va a aprovechar ese mal bache que tiene América Y América y Pecoso tienen que saber organizar y plantear un buen equipo Un buen once, el once ideal para este clásico Para poder ganarlo, para no quedar solamente con el clásico pasado Que lo ganamos por autogol del defensa central del Deportivo Cali Pero es eso, o sea, América tiene que saber plantear y poder así, sí, ganar de cierta forma Pararse bien tácticamente, poner condiciones porque América es local Hacer respetar su patio y su casa que es el Pascual Guerrero Y que tenemos prácticamente, ya está dicho que tendremos casa llena Casa llena, van más de 31 mil boletas vendidas a esta hora de la noche de hoy miércoles Ya vamos con la segunda parte del Guigo Mafla, nuestro invitado de lujo especial Esta noche en Furia Roja Televisión Pero también hay que decir, hay cosas de América que no me cuadran, no me gustan mucho Pero había enfrentado el Deportivo Cali Uno, es la seguidilla de partidos sin ganar Se perdió en casa con Equidad Se perdió con Atlético Huila Sí Correcto, entonces son cosas que no me gustan mucho Aparte eso, América venía a empatar 0-0 con Bucaramanga Entonces son Bucaramanga, Equidad y Huila, tres fechas sin ganar Pero también otro detalle, otro aspecto para corregir Los equipos chicos, los pequeños, le han hecho muchos goles a la América Nueve en total Y mira el conteo, Mayra Le hizo cuatro en Vigado Le hizo tres Equidad y dos el Huila Equipos pequeños y le marcaron nueve goles Y eso es algo que uno dice, bueno, que es lo que está pasando Que la mayoría de los equipos chicos, los equipos que han ascendido Y que vienen de la B Le están ganando la América Y no solamente la América También es uno que otro equipo también de la Liga Pero es algo que se debe mirar ya más a fondo Porque es que no podemos permitir que una institución tan grande como la nuestra Pues tenga ese bache con los equipos pequeños Hay que salir del BAC y de ganar el Clásico frente al Deportivo Cali Y a mejorar en la parte futbolística, en lo defensivo Arco en cero en el Clásico Vallecaucano La segunda parte de Edison, Guigo Mafla Que nos atendió en el barrio Que lo vio nacer, Ana Andrés Sanín Guigo, invitado Esta noche a un Furio Roja Televisión Se ha perdido el talento El pasaje por detrás El hacer una pared El buscar un dos contra uno Todo eso se ha perdido Solamente buscar por la banda Sí, eso es bueno Porque el fútbol ha cambiado mucho Pero no se puede perder la esencia Y sobre todo el jugador Vallecaucano Pero será que se cambiaron los valores Porque a todos nos gusta el dinero Y en esa época era premio doble Y ahora también Pero en esa época era primero Pelota, fútbol Y después el premio Ahora primero el premio Y después la pelota ¿Será que eso está pasando? No, eso sí es verdad Jota Nosotros Siempre lo que era contra América Contra Millonarios Contra Nacional Medellín siempre premio doble Pero nosotros no pensamos eso Pensamos primero en ganar La gloria Porque nosotros Hablamos con jugadores De Medellín De Nacional y todo Y cuando venían acá a Cali Había mucho respeto por el Cali Por el América Había mucho respeto Vienen mínimos para Cali Juega Bonilla Juega Hamilton Ricard Walter Escobar En América Julián Vázquez David Ferreira Chiqui García Fabián Vargas Romerito Entonces veían Uy, viene Julano y tal Vienen acá a jugar a Cali Y había mucho respeto Hoy en día Ya se ha perdido el respeto Y te juegan de igual a igual Ahora viene cualquier equidad Y gana 3-1 Sí, verdad Y eso Sin demeritar lo que hace equidad América no se puede llevar 3 goles Porque Ya quiere reaccionar Y es muy tarde Y regalando los goles Así muy difícil Y pasan cosas Guigo previos Este diálogo es porque Estamos hablando con un referente De los clásicos Que es Guigo Mafla Pasan cosas como esta 3 equipos chicos Al América le ha marcado 9 goles 4 en Vigado 3 en equidad 2 huila Eso no puede ser Guigo No puede ser Hay que revisar Que es lo que está pasando Vos puedes perder Pero no de esa manera Aparte América regala Los primeros tiempos Ya cuando quiere reaccionar Ya es tarde Porque el tiempo va pasando Y cuando Y cuando llega de pronto Un descuento Alguna cosa Ya es tarde Para poder remontar O poder empatar un partido ¿Cómo puede salir ese clásico América con Pecoso Cali con Pucineri ¿Cómo puede salir? A ver Yo creo que América Va a salir con todo No puede perder 3 partidos consecutivos El Cani viene de menos a más Con un rendimiento aceptable Que hace un rendimiento Entonces creo que va a ser Un clásico lindo ¿Será? ¿Sale bueno? ¿Abierto? ¿Espectáculo? ¿Goles? Sí La gente Los jugadores Tienen que darse cuenta Que estén vestiendo Una camiseta bonita De mucho renombre De mucho respeto A nivel nacional Internacional Salgan a jugar A divertirse A dar un buen espectáculo Y que la gente salga Feliz del estadio Qué bueno Guigo Esa recomendación Porque eso es lo que lleva Público al estadio El buen espectáculo Las buenas campañas Los resultados Pero el fútbol bien jugado Sí De verdad que sí La gente independientemente De quien gane Cuando hay buen espectáculo Hay buen fútbol Hay todo ese tipo de cosas Que es la esencia Del fútbol Vallecaucano Ténganlo por seguro Que sale contenta Hola amigos caleños Gente de Cali ¿Cómo les va? Soy Diego Mateus Y voy a estar Este 24 de abril Ahí en el faro Del limonar En las 66 Voy a llevar mi nuevo espectáculo Mucho voltaje Una comedia Tienen que ir O sea Nos vamos a divertir mucho La vamos a pasar genial Eso va a estar divertidísimo 24 de abril Ya se están agotando Las boletas Búsquelas en Plusboletas.com Ahí en el faro Del limonar A las 8 de la noche Este 24 de abril Tengo muchas ganas De ir a Cali Y de llevar mi nuevo espectáculo Y sé Sé Que la vamos a pasar muy bien Porque es un espectáculo Muy Muy Desobediente Espero que vayan Y nos vemos allá Chao Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Porque esta pasión de un pueblo Se lleva dentro del alma Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' no cuidarse y pa' sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para ser lo mejor Que rico el café Hey Tomemos todos juntos Colombia El café nos da energía Y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja New Heart Body Gym Instructores calificados Rumba Skip Patsing Tonificación CrossFit Spinning Sala de cardio Centro de estética Zona húmeda Alpacén deportivo Y cafetería Descuentos especiales Para estudiantes Y grupos Visítenos En la carrera 23 Número 3945 Barrio Santa Fe Info 441 6157 Seguimos en Furia Roja Televisión Desde Parmesana Pizzería Esta delicia La pueden ustedes disfrutar En familia Con sus amigos Cualquier día de la semana De domingo a domingo Mayra Está abierto aquí De 3 de la tarde A 11 de la noche De lunes a viernes Y los fines de semana Hasta la medianoche Sábado y domingo En Parmesana Pizzería Poblado El Poblado 1 Así lo ubican En las diferentes redes sociales Los invitamos Para que vengan a disfrutar De una buena pizza De una buena comida Buena música Y por qué no El que no alcanzó A comprar la boleta Para el Clásico Pues que venga el domingo Acá a las 7.30 Para ver el Clásico Aquí Aquí mismo también Lo pueden ver Aquí tenemos su televisor Porque deben colocar Sus partidos Vienen aquí a comer En pareja En familia también No hay problema con eso Mañana jueves Tenemos Copa Águila En el Pascual 7 de la noche América visitante Entre comillas Atlético América Debuta Santiago Roa El bogotano Lateral derecho Regresa como lateral izquierdo Cristian Flores Van a estar otros jugadores Como Junior Viveros Luis Sánchez Que volvió de Selección Colombia Jason Medina Jugadores del grupo alterno Va a estar mañana en Copa Y el grupo grande Digamos así El triple A Va a estar el domingo En el Clásico Frente al Cali Y hablando de los De Selección Colombia Los canteranos Ya volvieron de Regresaron Regresaron de jugar El partido El fin de semana Regresaron los hijos De la Sub-20 Nos referimos a Luis Sánchez A Zaya A Gustavo Carvajal Volvieron a Cali De inicio de semana Y están trabajando Con América Uno de ellos Jugarán como titulares Mañana en Copa Y muy seguramente Los chicos Sub-20 Serán emergentes El fin de semana Frente al conjunto Verde y Blanco Otro dato de América Previo del Clásico Mayra Y para que tú vayas Con más noticias De los Clásicos Daniel Buitrago En Departamento Médico Hay dos jugadores Que están descartados Para el Clásico Carlos Bejarano Que volverá a las canchas En mayo Y Daniel Buitrago Que no ha superado Una lesión de tobillo Pero tú tienes más información De los Clásicos Información de los Clásicos Y te tengo un dato Tigre Ahorita que nos estábamos riendo Un poquito Detrás de cámaras En 1961 Se jugaron dos Clásicos El primer Clásico El Cali Lo jugó de local Y obviamente Pues en nuestro cuadro Escarlata Lo ganó 3 por 1 El segundo Clásico Fue goleada Total 5 por 1 Todos estos dos Clásicos Se jugaron un 29 de junio En 1961 Ya Nelson Tenía como 11 años Nelson estaba en el estadio Eje día Bueno Estamos a nombre A propósito De Neal Televisión De Maxi Eventos Quique Café Aguilarroja Calidad Certificada Y J7 Tours Trámite de Visa Vacaciones Mágicas A Miami Y Orlando Y así los ubican Como J7 Tours En las diferentes Redes sociales Aquí está con esta Deliciosa pizza De pizzería parmesana El poblado Vamos a ver la tercera parte De Edison El Guigo Mafla Que estamos recordando Evocando Reviviendo el ayer De los Clásicos Guigo Sigamos hablando De los Clásicos Aquí en Furia Roja Televisión Imagino que es un lujo Un placer Vestir las dos camisetas Guigo Mafla No todos se dan ese placer Guigo Mafla Palmira Salazar Rubiel Quintana Chileno Molina Entre otros Pero no son muchos Los que se han puesto La Roja y la Verde Bueno es difícil Que uno Pase de una vereda A otra Y le tengan respeto Le tengan cariño Y yo por fortuna Tengo el respeto Y el cariño Del hincha del Cali Del hincha de la América Porque cuando vestí La camiseta del Cali Me entregué al máximo Por esa camiseta Marqué muchos goles Cuando vine a la América Pues no era de pronto Del agrado El gusto del hincha Pero de los compañeros Si Me gané el respeto El cariño Por la labor que yo hice Dentro del terreno de juego Hice muchos goles Conseguí dos títulos 2001-2002 Entonces Hoy en día Se me reconoce eso Y se me tiene mucho respeto Y usted dejó su nombre Bien posicionado Hay un respeto Por su nombre Por Guigo Mafla ¿Usted ha registrado Ese apodo? Porque usted es Una marca ¿A Guigo una marca? Si pues ya quedó registrado Ahí la gente me conoce Por Guigo Pronto mucha gente No sabe que yo me llamo Ese o Mafla Solamente que Guigo Pero Acá los del barrio Y todo eso Que siempre me llaman Y es raro Cuando te llaman Ese porque la mayoría De Guigo Vení Alguna cosa Pero chévere Cuando te llaman Por tu nombre Oiga Guigo Mucha diferencia De esos clásicos De antes A lo que estamos viviendo Ahora Al que vivimos Por ejemplo hace un mes En Palmaseca Que ganó América Apretado 1-0 Por autogol Es muy diferente Con todo el respeto Que se merecen Los jugadores Que pertenecen A la América Y al Deportivo Cali Yo creo que hay Mucha diferencia No sé si son épocas Diferentes De fútbol Diferente Pero nosotros Cuando saltábamos A la cancha La gente Iba a ver un buen espectáculo Y salía contenta Si ganaba Un equipo de fútbol Es por mi talento Por mi forma de juego Y no me pueden cambiar eso Antes Le agrego a mi fútbol Otras cosas Pero hoy te llevan Por tu forma de jugar Y te van cambiando Que solamente es correr Lucha Y se ha perdido el talento Ya no se tira un sombrero Un túnel Un taco Cuando yo jugaba Lo primero que hacía La primera pelota Que metían a un túnel A la gente le gusta eso Un sombrero Un cambio de frente Hoy en día ya casi no se ve eso La gambeta extra Nos dijo La gambeta se acabó Y ahora El fútbol ahora es físico Ya talento O fútbol de calidad Poco se ve Si es normal que cambie Porque son épocas diferentes Estamos en el 2019 Mucha tecnología Mucho trabajo físico Eso está bien Pero aún no te pueden Mire Sin irnos más lejos Mire Quintero Quintero tiene mucho talento ¿Cierto? Llegó a un fútbol Que de pronto En los primeros Lo criticaron Pero no pierde la esencia Y por eso se figura En Argentina ¿Y qué goles que ha marcado Quintero con River? Si es un placer verlo jugar Y yo verlo jugar A él Recuerdo cuando yo Cuando yo empecé Mis primeros pasos En el profesionalismo Y me hubo reflejado Mucho talento Cambios de frente Jugar de primera intención Uno contra uno Entonces Eso le gusta al hincha ¿Cierto? Y llegó a una parte Que es muy futbolera Que es Argentina En un equipo como River Que es de buen toque De buen manejo Y entonces cayó muy bien Entonces eso no se puede perder Entonces tenemos que recuperar eso El talento El buen fútbol Que la gente vaya al estadio ¿Quién lleva al estadio Al hincha? Nosotros los jugadores Bueno en este caso Yo ya no juego Pero el hincha Cuando ve buen fútbol Téngalo por seguro Que va a la cancha Pero es que ustedes Pero es que ustedes Los talentosos Los volantes Vallecocanos Talentosos Ustedes llevaban El pueblo al estadio Guigo Mafla Arley Mayer H.A. Churtado Frank Oviedo Por hablar de algunos Si, si eso es verdad Pero usted le pregunta A la mayoría de estos Que usted acaba de nombrar Y se lo juro Que le dicen lo mismo Centroned Integradores tecnológicos Servicios de ingeniería En sistemas E innovación En comunicación Expertos en Cartelería digital CCTV Espacios inteligente Y domótica Helpdex Redes de datos Y redes eléctricas Distribuidores autorizados Apple, Legamaster Samsung, LG y Axis Visítanos en www.centroned.com.co O recibe más información Al 489-8560 Centroned Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata a la lata Para todos los gustos Al alcance de todos los bolsillos En la calle 13 Número 23 C58 Sector La Luna Y en la calle 23 Número 1869 En Belalcázar Todo barato En Almacenes Baratillo Medellín Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata a la lata New Heart Barijin Instructores calificados Rumba Skip Petsing Tonificación CrossFit Spinning Sala de cardio Centro de Estética Zona Húmeda Albacén Deportivo Y Cafetería Descuentos especiales Para estudiantes Y grupos Visitenos en la carrera 23 Número 3945 Barrio Santa Fe Info 441-6157 Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada J7 Tours Vacaciones Vájicas En Miami Orlando Reservas En Colombia 315-479-9076 J7 Tours En todas Las redes sociales Hola soy Javier Fernández El cantante del gol Y quiero hacer una invitación A todos los hinchas Del fútbol Independientemente De si eres hincha De la América O del Deportivo Cali Del equipo que quieras A los hinchas del fútbol Asistir al estadio En paz Con tranquilidad Es una gran virtud Y ese ejemplo Vamos a comenzar A dar los caleños Los que siempre Nos hemos caracterizado Por ser cívicos Cali o América El que sea Ante todo Somos Vallecaucanos Respetuosos Del concepto Y del criterio De cada uno De los hinchas Sin importar De que equipo Sea seguidor Así que Cali América El que sea Vamos al estadio Vamos en paz Y con tranquilidad A ver Fútbol Que es lo que realmente Nos gusta Es un juego No es una guerra Seguimos con todos Ustedes compartiendo Ya cerrando Esta información deportiva 30 minutos En Furia Roja Televisión Un placer estar con ustedes A mitad de semana Hablando de América Hablando de fútbol Que nos encanta Es una pasión Para nosotros Cuando a uno le encanta esto No es un trabajo Es un deleite Hablar de fútbol Hablar de América En Furia Roja Televisión Ya viene la Semana Santa La Semana Mayor Semana de descanso Semana de reflexión Semana de recogimiento Para muchos de viaje El puente más largo del año Y en pleno Domingo de Ramos Tenemos fútbol El Domingo de Ramos Tenemos el clásico ¿Qué les vamos a bendecir eso? Sí El jueves santo América va para Santa Marta Allá estaremos Con el micrófono del corrillo Y la cámara de Furia Roja El jueves santo 3.15 de la tarde En Santa Marta América Unión Magdalena Y regresamos a Cali Domingo de Resurrección 5 de la tarde América Millonarios Para preguntarte ¿Cuántos partidos nos quedan De local hasta el momento Como para que la gente Se vaya programando? Bueno, yo les hablo de este mes Para que ustedes Tengan ahí en cuenta En su libreta En su agenda ¿Qué le queda a América Por disputar el presente mes? Este domingo América Cali En casa Jueves santo América Magdalena De visita Después venimos acá El domingo Resurrección América Millonarios Y cerramos el último Fin de semana De este mes de abril 27 o 28 de abril América de visita En Medellín Frente Atlético Nacional Ahí está Entonces la programación Ya que ustedes Que estaban como Un poquito desubicados O perdidos Referente a los partidos Que jugaba América Bueno, lindo sitio Los invitamos aquí A Parmesana Pizzería En el barrio Poblado 1 Ustedes ven por ejemplo Este mural Que dice Parmesana Pizza Con los escudos De los equipos internacionales De Boca De Real Madrid Ahí están los dos equipos Los dos equipos Que me gustan Boca Real Está el Manchester El Bayern El equipo de James El Chelsea Arsenal Barcelona River Los equipos internacionales En Parmesana Pizza Aquí en Parmesana Pizzería Del barrio El Poblado Los invitamos Para que vengan Cualquier día de la semana A partir de las 3 de la tarde María, que no nos quede Ningún dato o información De los clásicos Del Valle del Cauca ¿Qué más tenemos? Hasta el momento Pues eso es todo Eso es todo por hoy En cuestión de datos Pero yo quisiera preguntarle Tigre Usted ¿Qué jugador Que haya vestido De la camiseta Del Deportivo Cali De la América Recuerda? Que me gustara mucho Guigo Mafla Que es nuestro invitado hoy Por eso lo abordamos Esta semana con Nelson Arley Betancourt también Me gustaba mucho La entrega del mono Un saludo para él Y su familia El mono Arley Que creo que está radicado En Brasil De mi generación Jugadores de mi generación Dos jugadores Que entregaron muchísimo Muchísimo Bueno De épocas pasadas Anteriores Alcancé a ver A Willington Ortiz Que primero fue el Cali Después en América Y fue un jugador Extraordinario De una gran dimensión Y que obtuvo título Con el América Claro Claro que sí Fue campeón Fue campeón con América Pues entonces Para los que no sabían Yo les hago una memoria Estuvo Oscar Córdoba Recordamos a Dudamel También que estuvo Pues Pecoso Que también estuvo Como técnico Estuvo en el 2015 También estuvo Con el Deportivo Cali Carlos Mario Hoyos El flaco Carlos Mario También estuvo Jaime de la Pava Como de este También estuvo En los dos equipos Pero más victorioso Aquí con América Cuatro títulos Con América Y aquí lo consideramos Prácticamente Joani Hernández Camilo Servino Willington Ortiz Que lo nombrábamos Y tenemos a Mayer Candelo Mayer Candelo Técnico ahora De Cortulua Y ese que no se puede Olvidar Claro que sí No es que los grandes Volantes vallecaucanos Estuvieron los dos En Cali En América Mayer Arley Y Comafla Un saludo para todos Queremos fútbol en paz Y disfrutar un gran clásico Mayra El domingo Estaremos muy temprano Con el en vivo De Furia Roja En las diferentes redes sociales Y el partido Que es a las 7.30 Para que no se lo pierdan Y estén ahí pendientes De todas las redes sociales De Furia Bueno ¿Algo más o nos vamos? Nos vamos ya Nos vamos Y nos vemos el domingo Sin falta Tempranito Desde las 3 de la tarde Vamos a llegar Al Estadio Olímpico Pascual Guerrero Porque aquí en Madruga Dios le ayuda La invitación este viernes también El viernes a las 4 de la tarde Para que nos sintonicen En el canal regional Estaremos con el partido De la Copa Telepacífico Ahí compartimos micrófono Con Pache Andrade Con Jaime Orlando Dinas Con Tatiana Arce Y con Jonathan Arboleda Para que nos acompañen En la Copa Telepacífico Este viernes en punto De las 4 de la tarde Por nuestro canal regional Bueno Nos vamos Mayra Muchas gracias Feliz noche Gracias por la invitación Y ya saben todos ustedes Para el clásico Fútbol en paz Vamos a pasarla en familia Y lleno total Y la próxima semana Es Semana Santa Miércoles Santo También no nos vamos de descanso No Aquí estaremos En Claro Televisión Con Furia Roja TV Mayra Alejandra Meneses Nelson Sánchez Con ustedes JJ El Tigre Morales Ustedes ya saben la invitación Todos los miércoles 8.30pm En Claro Televisión Canal 931 Este es su programa Su espacio deportivo Furia Roja TV El programa 100% De la América Para hinchas de verdad 11 años al aire Nos vemos en el clásico Y recuerden algo muy importante Dios es primero Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan los goles De los narradores Furia Roja Para hinchas de verdad Vamos a escalar la boca Me voy Vaya el frente Te lo pido hasta la muerte Yo te quiero El campeón